Para mirar, ¿cuál es tu emergencia policial? Bueno, no sé si, yo sé que tenemos una barita recién nacida y está ahogada, y no hay autos, no hay vehículos, ni nada, aquí en Santa Rosa. Agente, personalidad, 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 6423. 6423, un lugar con agencia, me dejo. Acá, acá, acá. Vamos, vamos. La mamá, que vaya en el 2 allá. Vamos, acá, vamos. Este registro fue grabado por un equipo del matinal Bienvenidos. Muestra cuando Carabineros de lo Espejo va en ayuda de una guaguita de 12 días que no podía respirar. Yo la empecé a mover, a reaccionar y no reaccionaba y llamé a Carabineros. Ellos llegaron, no sé, de milagro, llegaron como de dos o tres minutos y ellos me llevaron al hospital. Y a todo el personal de diferentes votaciones de la apertura central, se mantienen las diferentes intersecciones para hacer los cortes de tránsito, para facilitar el desplazamiento. A ratos se nota la dificultad que mantiene para respirar, pero se ve que está en buenas condiciones en el momento. Así que esperemos, y Dios quiera, que podamos tener un buen resultado, llegar a tiempo al hacer resistencia. Fueron siete minutos de desplazamiento. Tiempo récord desde el Espejo a este hospital. Que se sintieron como tres horas. Pero fueron horas, fueron horas, porque rogábamos cada uno que pudiésemos llegar con vida al hospital. Tranquilita, mi amorcito. Eso, muy bien. Eso, mi amorcito. Vamos, llora, llora, llora nomás. Quiero escucharla respirar. El momento más complejo fue cuando la niña dejó de respirar, se puso morada y se desvaneció. Tomé la decisión, ya sea acertada o no, pero la tomé y la asumo, de sacar mi misma mascarilla y practicarle RCP. Y ahí ocurre el gran milagro. Todos los que estábamos ahí sentimos una respiración muy fuerte. Ella inspiró aire, que sonó, y al segundo, empieza a llorar. Eso es, mi amor, bien. Vamos, 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 muy bien. Queda fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien. La acción del capitán la mantuvo con vida hasta llegar al hospital Barros Luco, donde la estabilizaron. Ese día la veía tan mal, que yo ya la veía que se me iban a morir los brazos. Trinidad fue dada de alta con un diagnóstico de apnea. ¿Qué te dijeron los doctores del diagnóstico? Que tenía que medicinarla, pero que era muy pequeña como para darle medicamentos muy fuertes. Y que si me volvía a ahogar o a ponerse en morada, como se puso ese día, volver a llevarla al hospital. Pero que solamente dependía de mí. Esto significa monitorear a la niña en forma permanente, pero no tiene la máquina para ello. La vida de Trinidad es frágil, pero ella se aferra con fuerza. Yo ya llevo a mi vida así de la nada. Como para aferrarnos a la vida, ya llevo así. Y es lo más lindo que tengo.